Si que llegaron todos juntos, no miran la película. No sé si le llegaron a Sacoménez Uli, no sé. En la segunda que le presenta, Lucia lo viene haciendo. ¡Vámonos! 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 En la primera colocación, por el lado izquierdo de la pista, Lo viene haciendo el ejemplar de Bordona, Padeado con el trabroso. En la quinta colocación, Lo viene haciendo chino. Abandonaron la red principal para contacto con la larga red, el puro con el siguiente aire. ¡Vámonos! 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 En la segunda colocación, lo viene haciendo chino. ¡Vámonos! En la tercera colocación, lo viene haciendo centro, que es Juan Estaduz. Más atrás, ganando el terreno, lo viene haciendo Jullón Caín con Bordone. En el forro, ganando el terreno, lo viene haciendo el ejemplar de Chino. Abandonaron ya a la mitad de la red, porque se les cambia la bombonía. ¡Vámonos! ¡Vámonos! En la segunda, lo viene haciendo centro. En la tercera, lo viene haciendo centro. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!